Yo como vivo en el campo, solo puedo batirla con mi tracón Nunca mi chatea llegando a un vignolado, ni un meneo que es el mejor Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora Tengo un tractor amarillo, porque llena un Dios Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre Quiere la forma más alta, que tiene este campo otra vez Todo fuerte, fuerte, fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!